buenos días bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo este canal esta vez va a ser una especie de manualidad reciclada reciclando cosas lo podéis utilizar como para halloween simplemente ya está lo que pasa es que yo lo voy a dejar de forma permanente porque uno lo he utilizado como maceta hemos utilizado pintura a la tiza nosotros exactamente puedes elegir color que queráis la marca que queráis lo venden tanto en amazon como en cualquier ferretería no en los chinos ni bazares sino en ferreterías o amazon pintura a la tiza nosotros en concreto hemos utilizado la de la marca meli color naranja por el tema de que como se acerca a halloween pues ese color bueno y una brocha y cosas que queráis reciclar o volver a pintar porque también sirve para pintar por ejemplo muebles que eso es algo que vamos a hacer en otro vídeo pintar una mesa de un color también pintura tiza de color azul cielo que eso lo haremos en otro vídeo más adelante si queréis ver cómo ha quedado todo queda y cómo ha sido el proceso y todas esas cosas quedaros hasta el final del vídeo no os olvidéis compartidos de compartir el vídeo dar like comentar suscribiros que para vosotros es completamente gratis y a nosotros nos ayudáis un montón pues nada os dejo con el vídeo se me ha olvidado añadir que al final del vídeo veréis el resultado final de cómo ha quedado todo pues eso que la gente la verdad lo haremos con el vídeo de por favor a laems más por favor a laems más por favor a laems más que nos ayudará a laems más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.